abrimos este kit el primer producto con el cual les vamos a presentar son las slingas XS o conocidas en inglés como XS estas slingas nuevas de Xtrema son slingas redondas similares a las slingas redondas tradicionales pero con un tamaño mucho más pequeño por eso son XS Extra Small estas slingas hay tres medidas tenemos esta amarilla que es para 3 toneladas tenemos la roja que es para 5 toneladas y tenemos la anaranjada que es para 10 toneladas la idea es que con estos tres modelos podamos sustituir las slingas básicas redondas quisiera enseñar la diferencia entre una slinga redonda tradicional y una slinga redonda XS esta es una slinga redonda tradicional si pueden ver el tamaño y esta es una slinga redonda XS las dos son para 3 toneladas capacidad límite de trabajo en vertical como podrán ver si pongo encima la XS es menos de la mitad de tamaño que la slinga de 3 toneladas amarilla tradicional esta slinga también cuenta con un forro mucho más resistente a la abrasión que cualquier slinga tradicional por lo cual es una slinga más liviana más flexible y con mucho más ventajas que la slinga tradicional empezando por el tamaño y por la flexibilidad si vemos el mismo ejemplo con la slinga roja que viene siendo la slinga de 5 toneladas y la comparamos con una slinga tradicional de 5 toneladas este sería el tamaño este es el tamaño de la tradicional y este es el tamaño de la XS si la ponemos sobrepuesta de igual manera pues prácticamente es una tercera parte cabría 3 veces en lo que es una slinga tradicional y por último tenemos la slinga anaranjada que es para 10 toneladas y esta de 10 toneladas a comparación de por ejemplo la NR7 que es para 7 toneladas de igual manera es una tercera parte y esta nos iríamos hasta 10 toneladas que es la capacidad de una slinga anaranjada ENR10 ¡Gracias!